Para nuestro programa del día de hoy tendremos En las tendencias La marca LG dejará de fabricar su línea de smartphones En nuestra sección de audiovisuales Les recomendaremos los días más oscuros de nosotras Y para cerrar nos enlazamos hasta Chile Para conversar con la banda Agnanda Que nos traen sonidos para sanar el alma Acompáñanos, estás en comunidad Bienvenidas y bienvenidos a tu programa de comunidad Como cada viernes ya estamos por acá enlazándonos Totalmente en vivo con ustedes Nos pueden hacer llegar sus preguntas, sugerencias A través de nuestras redes sociales Estamos en Twitter, en Instagram Y por supuesto en Facebook como Arroba Radial 314 Si es que también nos están viendo a través de YouTube También está nuestro canal disponible Así es que pueden ir y venir a las diversas plataformas digitales Para poder encontrar nuestro contenido audiovisual Y bien, como les mencionábamos Durante la semana lo que estuvo en tendencias Fue la marca y la firma LG Esta firma surcoreana Que precisamente acaba de anunciar Que dejará de producir esta línea de smartphones Que ya nos tenía acostumbradas y acostumbrados A una buena calidad de productos Pero después de haber tenido una cuantiosa cantidad de pérdidas Y tras 5 años incapaz de competir con los grandes Como bien es Apple o la marca Samsung Quienes lideran hoy en día el mercado Y también el arroyo de los éxitos de los fabricantes chinos Como Huawei o Xiaomi Ha anunciado que el próximo 31 de julio Va a ser el cierre definitivo De esta línea de productos Que ha hecho LG durante muchos años Por supuesto que algunas tiendas Aún tienen en stock estos productos Y pues se van a seguir vendiendo Pero pues ahora ya lo saben Si es que ustedes acaban de adquirir O tienen algún equipo LG vigente Les recomiendo que mejor lo vendan Y se vayan y migren a otra firma Que lidera el mercado hoy en día Como bien puede ser Samsung o Xiaomi Que son productos de muy buena calidad Pasando a otro tema Les quiero recomendar En esta sección de audiovisuales Una película mexicana Que se va a estar proyectando Este fin de semana En el cine Morelos Y que ha hecho demasiado eco Por ahí en las críticas Del séptimo arte Esta película lleva por nombre Los días más oscuros de nosotras Que nos narra una historia Donde la protagonista Ana Tiene que enfrentar Los recuerdos de la muerte de su hermana Tras haber abandonado Esa ciudad allá en Tijuana Y que pues bueno Al final esta cinta Es muy recomendable Fue nominada al premio Ariel En la categoría de mejor ópera prima Y mejor actriz Por Sofía Alexander Katz Vale la pena echarle un ojo A esta cinta Si bien se tardó un poco En la postproducción Y en la distribución Pero fue toda esta situación De la pandemia Ya llega a cines comerciales Ya está exhibida Ya está disponible Y en el cine Morelos Este fin de semana Por supuesto que en la Cineteca Nacional Y por eso es que podemos disfrutarla Acá en nuestro estado Consulten la cartelera cultural La fanpage del cine Morelos Para que estén enteradas Y enterados de todo Lo que se está exhibiendo allá Del séptimo arte Vamos con el tráiler Para que se den una idea De qué es lo que les estoy compartiendo No dijiste que ya nunca ibas a volver a Tijuana Señores Ella es la arquitecta Ana Bastide A partir de mañana Se integrará con nosotros Como jefa de la obra Vi que trajo una camioneta Pero aquí las carreteras No son seguras Soy de aquí De haber sabido Que ibas a estar en la obra No me hubiera quedado En el proyecto Bueno Debbie me dijo Que va a estar acá En Tijuana Quería saber Si podríamos reunirnos Es sobre la casa Ya tengo todo listo Ahora la enganché Y no es el dinero Es lo que significa Es lo único que queda De mi familia Yo estoy a cargo Y trabajar para esa pinche vieja Mira Ana No quiero que pienses Que te estoy siguiendo Y yo solo vine para que... Qué casualidad He pensado mucho en mi hermana Como nunca ¿Qué estás haciendo? No lo sé En cuanto llegue el MP Vamos a necesitar ayuda Para sacar el cuerpo Mi hermana No se murió En un accidente Debe estar esperando Como bien lo habíamos mencionado Ya durante nuestras redes sociales Tenemos una entrevista Acá en nuestro programa De comunidad Y precisamente Gracias a la tecnología Nos estamos enlazando Hasta otros puntos De este globo terráqueo Es el caso del día de hoy Que estamos hasta Chile Por allá me están recibiendo La videollamada Integrantes de la banda Agnanda Bienvenidos ¿Cómo están? Muy buenos días Buenas tardes Por allá Buenas noches Hola Yo chisatnam Te gustó Todo bien ¿Y allá? ¿Todo bien? Todo bien por acá en México Muy contentos Que hayan recibido Esta videollamada Que nos compartan Un poquito A través de Su música Este proyecto Que es muy necesario En estos tiempos Que lo agradecemos Por supuesto Y que bueno Nosotros aquí En Radial 3.14 Estamos muy ávidos De poder Conocer nuevas sonoridades De abrir nuestros panoramas sonoros Y qué mejor Con esta música Que también nos invita A reflexionar Que nos invita A conectar Hasta con nosotros mismos Con el yo mismo Platíquenme un poco De cómo nace Esta agrupación Cómo es que ustedes Se conocen Y al final Deciden crear Esto que es Agnanda Conchi Yo voy Yo voy Mira primero que todo Muchas gracias también Por la invitación Que para nosotros Un gusto Que nos estén escuchando Desde allá en México Así que Napo Felices Felices de estar Contigo Aquí Y bueno Te cuento un poco Que A ver La banda Agnanda Somos cinco integrantes Acá estamos solamente tres Ya Falta Piana Y falta Cristiana Piana Piana Es nuestra vocalista Y nuestra compositora Cristiana Es nuestro guitarrista Ukelele y voz Manuel Cacho Que es nuestro bajista Adolfo Selman Saluda por favor Es nuestro pianista Nuestro pianista Voz Y ¿Cómo se llama? Dicen que por ejemplo Dirección musical Dicen Eso Dirección musical Y yo Consuelo Soy voz también Y dirección de arte Y bueno Somos Agnanda Y empezamos el año 2019 Por un proceso De sanación De nuestra vocalista Piana Y ella comenzó a hacer Canciones Como para Como de auto Ayuda para ella Para que ella no se le olvidara Esto aprendido En este proceso De sanación ¿Ya? Muy bien Y luego de eso La invitaron a participar A unas meditaciones En las cuales Piana Convocó a Cristian Para que tocaran Unos mantras en vivo En esta sesión de meditación ¿Ya? Entonces Los asistentes De estas sesiones de meditación Encontraron Súper entretenido Que fuera la meditación Con la música en vivo ¿Catsai? Y Con Piana además En paralelo Hicimos Ella y yo Hicimos un curso De meditación Y de sanación De 48 horas Eternamente largo Y nuestra guía De meditación Nos dice Chicas Hagamos Un Festival De música Y meditación Ya pues Que nos han dicho Débole Entonces dijimos Ya Estamos Cristian Está la Piana Estoy yo Ey Convoquemos A los amigos De la vida A que participen Con nosotros En eso Entra Manuel Adolfo Y fue Ya chicos En un mes y medio Tenemos que sacar Un festival Vamos Y Nos pusimos la fila Ensayar 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 Con las Canciones maravillosas Que haría de Chopiana Con el talento De cada uno Y Festival Y ese fue como Nuestro estreno En sociedad Más que nada Salió súper Y Tuvimos una súper Buena recepción Y fue como Sabéis qué Tenemos futuro Parece como banda Así que sigamos Débole Débole para adelante Y súper tiempo Así partimos Interesante Cómo Cómo surgió Cómo fue que se unieron Ustedes Y que al final Esto no únicamente Ayudó para ustedes Para sanar Sino simplemente También Fue ese compartir Para la gente Que les rodeaba Y el crear música Para ayudar A otras personas Creo que Eso ha de ser Lo más feliz Lo más Lo más emocionante Que ustedes Han podido experimentar A pesar de que fue Esto en 2019 El surgimiento De la banda Pues ya ha sido Un proceso El cual Han tenido que Continuar con música ¿No? Creando música Generando música ¿Cómo ha sido Este proceso Después de este festival? Mira Como todas las cosas Difíciles No, no Dale tú Pero quería decir Solamente que Como todo grupo musical Hemos tenido que adaptarnos A estas nuevas plataformas Y mira Yo creo que Aquí es cuando uno Se pone a prueba Qué tan comprometido Está con lo que hacen ¿Me entiendes tú? Y yo soy de los convencidos Somos todos Convencidos De que cuando uno Realmente quiere Y ama lo que hace Le encuentra Los medios para hacerlo Y afortunadamente Estamos viviendo Un tiempo Donde las redes Sociales Ayudan muchísimo Y toda la tecnología Aquí mi amigo Manuel Cacho Que es el bajista Del grupo Es el que maneja Toda esta cosa De las redes sociales Puede explicar mejor Cuáles son las plataformas Que hemos estado usando Para difundir Nuestra música Gracias Bueno Sumándome el agradecimiento A todos los Audioescuchas De México Y de todo el mundo Porque efectivamente Esto permite Tener un alcance Nacional Internacional De la mayor magnitud posible Y claro Obviamente Durante todo este periodo Que vino a partir Del año 2020 Y que continúa Un poco ahora Con estos periodos De encierros temporales Y lo demás Nos hemos tenido Que ir reinventando Y hemos Todos En algún momento Obviamente Tratamos de buscar La mejor forma Para seguir sacando Adelante nuestros proyectos Como banda Y nos vimos forzados Como siento yo Todo el mundo Primera vez en la historia Que todo el mundo Se ve enfrentado A la misma contingencia Y nos vimos forzados Y obligados A redirigir Nuestra energía Para sacar el proyecto Adelante igual De otra forma Obviamente Como bien explicaba Consuelo Partimos con un festival Y nuestra intención Obviamente era durante El año 2020 Haber desarrollado Hasta este tipo De conciertos En algunas funciones Más íntimas En otras más generales Pero tuvimos que llevar Todo eso A trabajo en línea Uno El trabajo de la banda En línea Es decir Partir con las ideas Compositivas De Piana Irlas trabajando Irlas moldeando Afortunadamente Todos los integrantes De la banda Además de ser amigos De hace muchísimo tiempo Tenemos Trayectoria musical Entonces De alguna manera Eso también ha sido Positivo El momento De tratar De juntar Nuestros esfuerzos Y que cada uno Pueda trabajar De manera autodisciplinada En su casa En el encierro Y con eso Aprovechar Como bien dice Adolfo Todos los mecanismos Que tiene La tecnología Para poder trabajar Uno Reunirnos Porque obviamente Toda banda Necesita ensayar Necesita juntarse Entonces Eso de partida Tenemos que hacerlo Por Zoom Digamos Ante la imposibilidad De poder vernos Y luego De haber Ordenado Nuestro trabajo interno Como banda Con estos medios Tecnológicos La pregunta fue Y ahora ¿Cómo salimos al mundo? ¿Cómo mostramos Lo que estamos haciendo? Obviamente También apelamos A las tecnologías En este caso Las mismas plataformas De videoconferencias Fueron nuestros mejores amigos El año pasado Porque a través de ellas Pudimos desarrollar Nuestros conciertos Y nuestras sesiones De música Y reflexión En línea Incluso con alcances Que no eran solo locales De Santiago De Chile Que es donde estamos Nosotros Donde vivimos Sino que tuvieron Alcance Regional En distintas ciudades Del país Y justamente Lo que nos interesa Ahora Para lo que ya Consuelo y Adolfo Ligrán A comentar Que es lo que estamos En nuestros planes actuales Es abrir nuestro espectro E invitar a toda la comunidad Iberoamericana O latinoamericana O de habla hispana En general A que puedan participar De nuestras sesiones Y escuchar nuestra música Porque tienen No solo un sentido Melódico Sino que hay un tema De letras Que es fundamental De hecho Yo diría que como banda Proponemos La realización de música Y reflexión Justamente porque Las letras Son Son muy Propicias Para el autoconocimiento Para mejorar Ciertas habilidades Personales Y en ese sentido Es que estamos Ocupando Todos los medios Que tengamos A nuestra disposición Y lo más seguro Que mientras no nos Podamos reunir Todos los eventos Que hagamos con nuestros Seguidores Seguirán siendo por su No tenemos la esperanza Que en un mediano plazo Podamos hacerlo Obviamente En vivo Como solía ocurrir Hasta hace un año Y medio atrás Pero estamos con la esperanza Que eso ocurre Y de momento No podemos quedarnos dormidos Sino que por el contrario Seguir trabajando Ojalá Ojalá Que pronto Ya podamos disfrutar En vivo En a todo color Todas estas sensaciones Por lo pronto Pues punto clave Que mencionaste Por ahí Manuel Que es el reinventarse El reinventarse Y formar Estos aliados Como bien son Estas herramientas La tecnología Que se han sumado Y poder Dar a conocer El arte Lo que ustedes Están realizando Y poder conectar Que ahí está Un doble reto ¿No? También el momento De aprovechando Estas herramientas Pero rompiendo Con la barrera De El crear El hacer Estas sensaciones Con la audiencia Con quienes Les escuchan Con quienes Les ven Porque pues No es lo mismo Estar en persona Vivir Experimentar Esa sensación En un concierto En vivo Que tenerlo En una pantalla Digital ¿No? Pero bueno Se aplaude Por supuesto Todo esto Que ustedes Han estado Realizando Todo este Endamiaje Porque al final También se puede Decir que O se habla Que es muy sencillo Pero no Simplemente no Estábamos como Acostumbrados A que Ahora todo Tiene que estar Encuadrado Todo tiene que estar Bien iluminado Todo tiene que Escucharse muy bien Porque al final Es esta experiencia ¿No? Que uno está Ofreciendo En estas plataformas Digitales Pero bueno Prácticamente a partir De esta situación Ahí nace Aquí y ahora Que es precisamente Este sencillo Que estamos Escuchando de fondo Y que bueno Es bien lo que Mencionabas Nos invita A conectarnos A autoexplorarnos Y que son Estas sensaciones En las que estamos Viviendo En nuestro Encierro Hoy en día ¿No? Y que lo necesitamos Como un escaparate Para poder No volvernos Locos Locas En estos encierros Platiquen un poco De este proceso creativo En aquí y ahora ¿Cómo es que surgió? Y pues al final ¿Cómo han sentido Que lo ha aceptado La gente? ¿Cómo ha sido El conectar Con estas personas Con sus seguidores Sus escuchas De aquí y ahora? Mira La canción Aquí y ahora Piana la compuso El año 2019 Sin saber Lo contingente Que podría ser Ahora Lo sanador Nosotros Partimos Lo sanador Que podría ser Para estos tiempos Exacto Exacto Y mira Casi profético Ah sí Claro Casi profético Y Bueno Nosotros En este Partimos Perdón Partimos con otra Lanzamos otra canción Primero Que se llama Abrazarme las emociones Y este año Decidimos promocionar Nuestro segundo sencillo Que es Aquí y ahora Y como tú bien dices Es una canción Que nos Que nos invita A observar Observarnos Y valorar el presente Sin juicio Sin ningún prejuicio Porque finalmente El aquí y ahora Es lo único seguro Que tenemos El pasado ya fue Lo que viene mañana Puede estar en nuestra mente Pero no precisamente Va a ser así O sea Lo único seguro Y certero Que tenemos ahora Es nuestro aquí y ahora Ya Y como nosotros Finalmente Aceptamos este momento Que aceptar No es lo mismo Que resignarse Al momento Ojo ahí Y como observamos Nosotros este momento Y como nos reinventamos Ante ello Como agradecemos El momento que tenemos Ya Siempre desde el amor Y esto más que nada A lo que va enfocado Nuestro aquí y ahora Finalmente aquí y ahora Nos representa un poco Como banda por todo lo que pasó El año pasado El 2020 Porque no teníamos Cómo juntarnos a ensayar No teníamos cómo juntarnos A componer todos juntos Sino que Piana Precisamente hacía Estas composiciones De canciones maravillosas Y a cada uno Le mandaba su partecita Y cada uno Desarrollaba su Instrumento O su voz De acuerdo a la propuesta De ella Y ella velando siempre En que el sentido Se mantuviera siempre Para adelante Claro Y finalmente Ese fue nuestro aquí y ahora Finalmente el día a día Que es lo único certero Que tenemos ¿Ya? Nosotros Te cuento Nosotros Una de las maneras De reinventarnos Fue hacer sesiones A través de Zoom De música y reflexión ¿Ya? Y Son sesiones En las que nosotros Cada uno su casa Por supuesto Cantamos Y vamos reflexionando A través de los temas Que vamos conversando La recepción Del público Que hemos tenido Ha sido súper buena Finalmente Ahí se provoca Como una instancia Muy rica Muy linda En que todos Aprendemos de todos Nosotros no somos Gurú No somos coaching No somos nada Nosotros somos Recolectores de aprendizaje Y que eso Es lo que nosotros Queremos entregarle A la gente A través de nuestra música De nuestras canciones De nuestras letras Y finalmente Aprender del feedback Que nos pueden entregar Ellos también Entonces Es una instancia Muy, muy, muy íntima Muy rica Muy entretenida A veces Entonces Esa es como La dirección De nosotros Como van Eso es lo que Nosotros queremos Claro El año pasado Nos tocó estar súper Encerrados Y todo ¿Cachai? Pero La idea principal Era hacer esto Estos íntimos En espacios abiertos De repente En parque O en En el patio De la casa De alguien Que fuera grande Con una cosita Para picar Algo para tomar Y que conversáramos Todos juntos De estos temas Y reflexionáramos Y meditáramos Pero bueno Dada las circunstancias Y vuelvo al tema Aquí y ahora Es lo único que tenemos Y vamos solucionando De acuerdo a eso Esta serie de ejercicios Que les bautizaron Les llamaron Como abrazar las emociones Sin duda Son precisamente Lo que se requiere Hoy en día Digo ya estamos De repente Tanto en cierro Que necesitamos platicar Lo que necesitamos Hablarlo Y que pues Hoy en día La única posibilidad Puede ser Estas herramientas Como bien son Seguirán trabajando En estas sesiones ¿Qué viene en puerta Para la banda? ¿En qué andan trabajando? Hay una sesión pendiente Que se suponía Que iba a ser Este fin de semana Pero Se tuvo que postergar Porque aquí en Chile Tenemos unas elecciones Y La cosa es que Tenemos un problema Que con esto De la pandemia No se pudieron hacer Las elecciones Y se van a tener que correr Y nosotros Perdón La de nosotros Era para mayo Y resulta que Movieron la fecha De las elecciones Y coinciden La idea Obviamente No hacer esto Que coincida Con el mismo día De las elecciones Entonces estamos Un poco en la incertidumbre Pero que está Está O sea Viene otra Otra de estas presentaciones De nosotros ¿Qué es para el 15 de mayo Concheras? No nos equivoquemos En la fecha 22 creo 22 de mayo Eso Claro Pues claro Con lo que dijimos Debe hacer el 15 Pero parece que aquí Van a correr las elecciones Para ese día Bueno Todo va a aprender un poco de eso Pero de que va Va Y en mayo Esta Esta nueva presentación Y Y como hablaba Adelante Manuel Cacho Que me vino a la mente Una frase De un personaje Muy conocido de ustedes Que Cuando empezó la pandemia ¿Qué vamos a hacer? Entonces Nosotros nos preguntamos ¿Y ahora ¿Quién podrá defendernos? Es un personaje Conocido Bueno ¿Qué nos defendieron? Nos defendieron dos cosas Nos defendieron Las posibilidades tecnológicas De hacer estas cosas Por Zoom Que se yo Y nos defendieron La gente que le gusta Y que enganchó Con lo que estábamos haciendo A pesar de lo poco Que alcanzamos a presentarnos El año pasado Antes de que empezara la pandemia Pero la reacción Fue muy buena Y esa gente Que nos apoya Que espera estas reuniones Por Zoom Eso también es Un Otro motivo más Para poder seguir Haciendo Esta música Y Me gustaría añadir Muy brevemente Que pudimos Dentro de todos estos Periodos de encierro Han habido ciertos momentos También Que la gente Si no hemos podido juntar Digamos Y hemos podido aprovechar Eso también De muy buena manera Tanto para trabajar En nuevas composiciones O para grabar temas Y también Tenemos también Algunas sorpresas En cuanto a videos Que se yo Que son propias De las sesiones Que efectivamente Bueno lo mismo Están todos Coordinamente invitados Porque ahí si vamos A empezar a mostrar Algunos regalitos Detallitos que no hemos querido Compartir en red abierta Sino que van a tener Algún factor Sorpresa por ahí Entonces Hemos podido enfocar Un poco ahí Nuestro esfuerzo En este año En estas sesiones Hoy día en el single De aquí ahora Con un video muy bueno Que está en nuestro YouTube Y esos son los planes En el más Mediano o corto plazo Excelente Pues estaremos Siguiendo los pasos Como les buscamos En redes sociales En plataformas digitales Para seguir este trabajo También para disfrutar Lo que ya tienen montado Por ahí Hay otras canciones Que también Están muy buenas Que pueden echarle oído Y pues nada ¿Cómo les seguimos En plataformas? Primero que todo Pueden ingresar A nuestra página web Que es www.agnanda.cl Y se pueden suscribir A nuestras noticias A través de mail Y además Seguirnos en Instagram Agnanda Y en bajo band Donde Vamos a ir Promocionando también Nuestras actividades Y sobre todo Las fechas De publicación O sea Perdón Las fechas De la sesión Y otras noticias Y también En Spotify Donde hay Un par de canciones Más de nosotros Y además En YouTube También También hay canciones También está Nuestro video promocional Aquí ya Ahora Así que Claro Esas son las cuatro días Para contactarnos Spotify también En Sí Bueno Vamos a dejar En la parte del post El nombre El enlace Para que ustedes puedan Ir directamente A su fanpage Y desde ahí Brincar a las diversas Plataformas Para que Ah Lo olvidé Facebook también Facebook Sí, sí Ahí estaremos Para que vaya La gente Quienes nos escucha Quienes nos sigan Acá en México Y que además Es una manera De poder Pues hasta prácticamente Amenorizar un poco Estas situaciones Que estamos viviendo En la pandemia Y que es esa invitación Para reflexionar Para poder conectar Con nosotros mismos Y tener esta Sensación De sanar Autosanar Entonces Si ustedes están interesados Interesados No lo duden más Vayan allá Y sigan reproduciendo También su música ¿Qué les parece Si despedimos esta entrevista Con el video Que ya tienen Allá en YouTube Aquí y ahora Positivo Preséntenos Por favor Bueno Muchas gracias Nuevamente Yoshi Y a toda La radio Y a todos Los audioescuchas O fieles seguidores ¿No es cierto? De su programación Porque efectivamente Para nosotros Es una linda oportunidad No solo de mostrar Nuestro trabajo Sino que también De Compartir Y entre comillas Tratar de Ayudar De alguna manera De una manera Como bien Desinteresada Por así decirlo Pero ayudar a que Como tú bien dices Todos los que estamos En el mundo Pasando por esta situación Podamos manejar Nuestras angustias Podemos manejar Nuestras emociones Porque obviamente Los días Se hacen a veces Pesados Hay inconvenientes Más allá de los De la vida propia Entonces De alguna otra manera Y sin querer Queriendo Utilizando Otro Dicho ¿No es cierto? Muy 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 mexicano Lo cierto Es que Vienen como Anillo al dedo Según dicho chileno Como anillo al dedo Estas canciones En este periodo Como les digo Sin ser nuestro afán Porque se compusieron Parte de ellas Antes de todo esto La verdad es que Hoy día son muy Muy contingentes Así que queremos Darles un fuerte abrazo Un fuerte Cariño A todos los amigos Que nos están siguiendo Allá en México Y ahora van a poder Escuchar nuestro Último sencillo Nuestro segundo single Aquí ahora Que lo hemos preparado Con mucho cariño Así que por favor Escúchenlo Pongan atención Y en lo posible Si les gusta la idea Póngan en práctica Lo que decimos ahí Porque probablemente Con una repetición De los temas Y con las letras Van a entender que Podemos tratar de vivir Un poco más tranquilos Como bien decía Consuelo Enfocados en Lo que tenemos Que es solamente Nuestro presente Así que por favor Pongan a darte atención Muchas gracias nuevamente Aquí viene nuestro sencillo Aquí y ahora Esto podría ser mejor Si ahora fuera distinto Tal vez podía ser así Este lo acepto como es Sin juzgar Tal como es Sin juzgar Y sin juzgar Y sin juzgar Esto podría ser mejor Esto podría ser mejor Como es, sin buscar, tal como es, sin más, aquí y ahora, tal como es, aquí y ahora, tal como es, Cierro los ojos y a la vez, vivo el momento, tal como es, sin buscar, tal como es, sin más, aquí y ahora, tal como es, aquí y ahora, tal como es, aquí y ahora, tal como es, Cierro los ojos y a la vez, vivo el momento, tal como es, respiro el viento, tal como es, Vivo el silencio, tal como es, vivo un día, a la vez, y lo agradezco, tal como es, sin buscar, tal como es, sin más, sin buscar, tal como es, sin más, Gracias por estar Aquí y ahora Aquí y ahora Gracias por estar Aquí y ahora Aquí y ahora Ah, 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 ah